Objeto. SCP-7932 clase de objeto. Queter procedimientos especiales de contención. Los agentes que trabajan en la industria del cuidado de la salud, y aquellos específicamente integrados en la Asociación de Profesionales de la Óptica, deben monitorear los casos no registrados de SCP-7932 y registrarlos de manera apropiada. Se desplegarán agentes de requisición de entidades amorfas en la búsqueda y captura de SCP-7932. Las reglas de participación con respecto a la entidad deben revisarse de acuerdo con las especificaciones de Aero. Los médicos han interpretado que los síntomas de los portadores sintomáticos de la carga útil genética de SCP-7932 son el resultado de un consumo excesivo de televisión y fatiga visual general. La sensación física de su descendencia ha sido igualmente descartada como una mera respuesta psicosomática a su presencia visual. No hay planes para contradecir o complicar esta narrativa con más información errónea. Descripción. SCP-7932 es una entidad casi parasitaria de biología desconocida que se dirige y habita exclusivamente en optometristas, utilizando su práctica como fachada para sus actividades. Un depredador oportunista, no ataca por sustento sino por gratificación sexual, ya que SCP-7932 fetichiza obsesivamente los globos oculares. Cuando está solo con una víctima, SCP-7932 se mueve para ocupar la boca del anfitrión y proyecta una extremidad puntiaguda y prensil para morder a la víctima. Este apéndice está cargado con un compuesto amnésico que induce un estado letárgico y sugestivo, lo que permite que SCP-7932 opere sin oposición. Luego, retirará con cuidado cada ojo de la cavidad orbital de la víctima para que puedan ser llevados a la boca del anfitrión de SCP-7932. Con cuidado de no dañar los ojos de ninguna manera, los acariciará con su apéndice, haciéndolos rodar alrededor de la boca y la lengua del anfitrión de manera delicada. Esto continuará hasta el clímax y la secreción de un líquido translúcido que cubre el ojo. Luego vomita el ojo, cubierto con su carga genética, de regreso a la órbita expuesta de la víctima. De ahora en adelante, las víctimas experimentarán un aumento pronunciado de la presencia de ojos flotantes, que son, de hecho, fibras que contienen material genético de SCP-7932. En casos raros, pueden estar siempre presentes, y los observadores astutos podrán discernir ligeros movimientos que los diferenciarían de las aberraciones mundanas en la visión de uno. Una de cada cinco víctimas reporta sensaciones físicas del movimiento de SCP-7932 dentro del humor vitreo. Las entrevistas con amigos y familiares de anfitriones anteriores, nueve vivos, dos desaparecidos, uno fallecido, han demostrado que ninguno de ellos estaba al tanto de ningún cambio en los gestos o rutinas del anfitrión, y desconocían cualquier comportamiento inapropiado o inmoral. De los anfitriones vivos, todos han elegido la terapia post-entrevista proporcionada por la Fundación. Descubrimiento SCP-7932, bajo la apariencia de Alfonso Kaufman, fue investigado por primera vez por agentes de la ley luego de su arresto luego de ser agredido violentamente por uno de los padres de una víctima. El padre escuchó las interacciones de SCP-7932 con su hijo adulto durante lo que se suponía que era un examen de rutina e irrumpió en la habitación para confrontarlo. Ambos fueron detenidos y remitidos a la cárcel del condado de Fulton, de donde SCP-7932 escapó durante la noche. SCP-7932 huyó a la residencia del señor Kaufman y provocó un incendio tanto en la cocina como en el dormitorio antes de desaparecer. El fuego fue apagado. Una búsqueda realizada por la policía descubrió cuatro frascos que contenían ojos humanos suspendidos en una solución conservante, varios libros de texto sobre anatomía ocular, se encontraron pegadas varias páginas con ilustraciones y diagramas, y más de 2.000 fotografías de ojos humanos presuntamente tomadas durante sesiones con sus víctimas escondidas debajo de su cama. Varios días después, un joven local descubrió restos humanos debajo del paso elevado de Aster y Errail Road, que resultó ser los del señor. Kaufman Los restos consistían en una capa epidérmica hueca, junto con secciones fragmentadas de los sistemas nervioso y cardiovascular. Con la excepción de sus ojos, se tomaron en cuenta todos los órganos sensoriales. Como tal, la declaración oficial emitida al público clasificó la muerte del señor. Kaufman como un trauma causado por el destripamiento. Los medios de comunicación caracterizaron esta revelación como evidencia de un asesinato perpetrado por una víctima de asalto del señor. Kaufman, o un pariente del mismo. El cuerpo fue llevado a un sitio cercano para su estudio. Se creó un simulacro para ocupar su lugar en la morgue local. Nexo. En un período de observación de 5 años de todas las víctimas conocidas de SCP-7932, no se ha visto que la infección progrese a una etapa posterior, o se desarrolle de una manera exteriormente notable o anómala que pueda amenazar la normalidad. Desde el punto de vista del comportamiento, se ha descubierto que las víctimas anteriores, aunque no pueden recordar su asalto por parte de SCP-7932, han desarrollado de forma independiente una tendencia parafílica para realizar oculolintus, la medel globo ocular, coloquialmente conocido como desparasitación, en sus cónyuges y parejas sexuales. Esto ha resultado en múltiples incidentes de infecciones oculares y abrasiones corneales. Aunque esta forma de desviación es notablemente antinatural y victimiza regularmente a los participantes que no quieren, no actúa como un vector para propagar la infección de SCP-7932 y, por lo tanto, no constituye una necesidad de intervención de la Fundación.